Buenos días, vamos a proceder al sorteo de las plazas de descansos escolares de Halloween. Hemos tenido como siempre mayor número de solicitudes que plazas asignadas, con lo cual tenemos que hacer un sorteo. Las plazas que se han presentado han sido en 202, las que vamos a ampliar este año van a ser hasta 192 en las tres sedes. Hay sedes con menos números de niños, como puede ser Parvallón, que se ha abierto este año, y otras sedes que sí tienen mayor número de niños solicitantes, que son Liencres y Renedo. Por tanto, tenemos que proceder al sorteo. Metemos inicialmente el 2, el 0 y el 1, que son lo que corresponden a las centenas. Y sale el número 2. Centenas. Centenas número 2. Como ha salido el número 2 en las centenas, y partíamos de 202 solicitudes totales, el número siguiente ya nos viene marcado, que es el número 0. Ahora tendríamos que hacer un sorteo de las unidades, que serían el 0, el 1 y el 2. A ver, no, metelas, el 0, el 1 y el 2. Bueno, ahí tienes lo que vamos. Y sería el 1. Con lo cual, el número que sale es el 201. Ahora miraremos ascendente o descendente metiendo en la bolsa, como hemos puesto aquí, el 1 para números ascendentes y el 3 para números descendentes. Es el número 1, que son ascendentes. Es decir, partiremos el 201, 202 y volveremos a iniciar por la lista el primer número. Bueno, porque al terminar el 202 tenemos que reiniciar por el primer número de las solicitudes. Y en principio, pues esto será por cada sede, para evitar que se cubran todas las plazas en las sedes organizadas, en las tres sedes organizadas. Gracias y buenos días. Gracias.